Disney realizó una conferencia de inversionistas en la que anunció sus próximos proyectos incluyendo películas como Frozen 3, Toy Story 5 y Zootopia 2. En este video les diré todo lo que sabemos de Zootopia 2 y su posible fecha de estreno. Recordemos que al final de Zootopia, Judy y Nick terminan siendo policías y probablemente la historia se centra en eso, contando con los mismos protagonistas y volviendo a tener personajes secundarios como el perezoso Flash. Por palabras que nos habían dicho los directores desde el estreno de la primera cinta, querían que se lleve a cabo una secuela para explorar más áreas y hábitats de animales viajando por toda la ciudad de la Zootopia como lo hicieron en la serie de Zootopia Plus. Y también habían mencionado de que les gustaría que Nick tuviera que demostrarle a Judy que vale la pena salvar al mundo y no al revés como fue en la primera película, así que sus roles cambiarían y Judy sería la que vería Zootopia como un lugar más oscuro y Nick sea quien la saque de allí. Probablemente esto con otro crimen como el género de novela policíaca ya que ahora ambos son policías y la película de seguro se basa en torno a esto. Conforme a la fecha de estreno aún no tenemos información clara pero probablemente llegará entre noviembre de 2024 a noviembre de 2025 dependiendo del año en el que decidan lanzar Frozen 3 ya que si ambos proyectos han sido anunciados probablemente se estrenen con diferencias de un año. Yo creo que Zootopia 2 llegará antes ya que la cinta de Zootopia se estrenó en 2026 mientras Frozen 2 se estrenó en 2019 entonces ha pasado más tiempo de Zootopia así que creo que deberían darle prioridad a esa cinta. Y eso es todo lo que se sabe por el momento cualquier cosa que salga se los estaré informando por el canal así que no olviden suscribirse para que no se pierdan de nada.